...su gobierno a la cabeza con esto de la sustentabilidad. Exacto, así me pones. Y ahora tenemos en vivo al Intendente para que nos cuente cómo fue esto de inscribirse y cómo fue ganar la premisión, qué significa para el departamento de Junín. Tenemos en vivo al Intendente Héctor Ruiz, entonces. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. Ahí vamos a establecer comunicación con Héctor Ruiz, el Intendente. Ahí está, Intendente, ¿cómo estás? Buen día. Felicitaciones por la premiación. Bueno, muchas gracias, ya estamos, te di con mala señal porque justamente estoy en la planta con los chicos que trabajan acá haciendo, que son los principales que no se sirven a este premio, pero junto con todo el municipio y junto con todo el personal municipal y también junto con todo el departamento de Junín, porque esto es una suma de esfuerzo, de trabajo de todo un pueblo, ¿no? Esta es la idea y de esta manera es lo que venimos trabajando hace muchos años de la gestión de Mario, bueno, y lo mío es continuidad de lo que se hacía y seguimos haciéndolo de la misma forma. Esto es lo que hablábamos, buen día, Intendente, ¿cómo le va? Esto es lo que hablamos en un principio, ¿no? Nunca se dejó de lado el equipo. Siempre usted habló de un trabajo en equipo, si bien lidera usted políticamente y la gestión de gobierno en Junín, la gente, la gente en general, el ciudadano de Junín se comprometió con este proyecto que ustedes presentaron del punto limpio y así lo han logrado este galardón internacional, que no es poco, ¿no? No, seguro, seguro. La verdad que así es el compromiso de la gente, el compromiso de los vecinos y por supuesto que sí, este premio internacional nos llena de orgullo y la verdad que hace tiempo que venimos trabajando, hace tiempo que venimos trabajando con esta misma planta que se inauguró la de lo que es el premio de ayer, la de la transformación del Sodio Ballet. Llevamos más de un año funcionando y la verdad que a veces desde el Junín o desde el Estamendocino cuesta un poco más darle visibilidad a cada una de las cosas. Bueno, y esto sin lugar a dudas ayer fue el espaldarazo de Silvio, bueno, y esto es un premio internacional latinoamericano dentro de 2.500 proyectos que se presentaron tener la posibilidad no solamente de ser parte de la terna, sino de ganarlo, ¿no? Esto nos va a dar esta visibilidad que necesitamos porque no solamente para decir que bien lo que hacemos sino para que vean que lo que hacemos es cuidar el ambiente, es pensar en el futuro, es pensar en nuestros nietos. Bueno, creo que esto es lo más importante de todo, más allá del premio lo importante es darle esto, que lo vean, que se vean, que se puede hacer, es decir, que en un municipio de 40.000, 45.000 habitantes podemos hacer este tipo de cosas y obtener premios a nivel libero latinoamericano, bueno, nos llena de orgullo y es el, las ganas, nos da muchísimas ganas de seguir trabajando y meterle por adelante para poder seguir avanzando en estas cosas que ya llevamos más de 10 años trabajando en ambiente, en sustentabilidad, en ciclado y esta planta que ya es una realidad sin lugar a dudas y que esto no sirve lo que sirve. Intendente, ¿cuántos departamentos en la provincia adquieren las luminarias actualmente? Y hoy no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, Ciudad de Avia, San Martín, Tupungato, Capital, también tenemos, también mandamos una partida a San Juan, también trabajamos con muchos emprendimientos privados, varios privados, también estamos ya armando luminarias, entregándole, seguimos creciendo y seguimos dándole la posibilidad, tuvimos la posibilidad de presentar esta planta única en el país, en la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, en Santa Fe, y la verdad es que toda la gente se queda admirada de lo que es un departamento y de lo que se puede hacer, ¿no? De lo que se puede hacer cuando uno se pone a trabajar y van trabajando con este sistema público-privado, porque esto también hay que decir, en la forma de que se trabaja, sin que haya una empresa privada que apuesta a la sustentabilidad y podemos trabajar junto con JIT, donde entre las dos partes se puedan hacer las cosas, se puedan hacer bien, con seriedad, con responsabilidad y con honestidad, por ejemplo, por supuesto, y también dándole la posibilidad a un montón de gente de que tenga esta luminaria que deja de, no solamente el hecho de tener LED, sino también tenemos que acordarnos que al sacar el equipo viejo de sodio, esto no puede quedar tirado, esto, si no, no estamos pensando en el ambiente, entonces nosotros lo reciclamos y le damos disposición final a cada uno de sus elementos, utilizamos equipos que todavía, aparte que sirve, se utiliza, se recicla nuevo y estamos con equipos sin tener que estar con un gran galpón, con un montón de luminarias tiradas que van a terminar haciendo daño al ambiente. Intendente, este proyecto de luz a luz, que es el que le da, digamos, el puntapié inicial a este premio, a este galardón, que tiene que ver con el rubro política pública, en un país donde la política pública por ahí no ha avanzado tanto en muchos lugares y que en julio un departamento de la zona este lo haya logrado, para nosotros nos pone muy orgullosos y muy contentos porque son un departamento que compone la zona este, que son vecinos y que nos da la pauta de que se puede lograr, ¿no? Sí, intendente, ahí está. ¿Hola? Bueno, se cortó la comunicación. Es que está en el punto limpio el intendente. A ver, ahí está escuchándonos ahí. Ahí está escuché, ahí está. Bien. No sé si escuchó que con este proyecto de luz a luz, que es el proyecto ariete o el proyecto principal que le da el galardón, ¿no? Y justamente en el rubro política pública, en un país donde la política pública por ahí está siendo un poquito relegada, nos llena de orgullo que sea de la zona este, que sea un departamento vecino y, por supuesto, que sea, digamos, de acá, de la gente que lo ha logrado con el pueblo. Yo creo que justamente, esto puede ser un ejemplo también, no creemos, no creemos que podemos ser ejemplo de muchas cosas, pero la verdad es que esto de la continuidad de políticas de Estado, de políticas públicas, de que el Estado tiene que disminuirse en este tema. Ayer veíamos en las prevenciones, en muchísimas empresas privadas, en muchísimos emprendimientos privados estaban, pero ahora nosotros también demostramos que el Estado se tiene disminuir y, por supuesto, que tiene su un actor principal. Bueno, a lo mejor, a lo mejor ahí, o sea, de todas maneras, a ver, convengamos, en la provincia de Mendoza tenemos muchos departamentos, muchos municipios que están trabajando en la sustentabilidad y están trabajando en esto, y esto creo que también sirve de que muchos que no estén, que se den cuenta de que esto es muy bueno. Yo creo que todos estamos pensando en el mercado, estamos pensando en el ambiente, estamos pensando en el futuro, por lo menos en la provincia de Mendoza, donde tenemos muchos municipios, municipios, la mayoría, casi todos, y nos van poniendo filas a esto, y bueno, y de a poco, uno de una manera, otro de otra, todos vamos a estar pensando en esto que es importante, por eso creo que, por lo menos en la provincia de Mendoza es bastante distinto al resto del país, sin ninguna duda. Exactamente, usted lo dijo, y trabajar en esto de la sustentabilidad, a partir de un junín que le dio resultado y que se vieron reflejados esos resultados con más de 3.000 luminarias, la reconversión de 3.000 luminarias de sodio a LED, con esto del punto limpio que también hay casas sustentables, de hecho fuimos a la inauguración alguna vez de una casa sustentable, se pueden realizar muchos trabajos con esto que ustedes hacen del punto limpio, y la verdad que la felicitación es muy grande porque hablar de un punto limpio, hablar de sustentabilidad no es solamente una palabra, sino es cuidar el único lugar, la única casa que tenemos que es el planeta Tierra, ¿no? Sí, sí, también hay un trabajo muy importante que llevamos también muchos años trabajando con esto de la casa, dentro del ladrillo, de hecho todo el galpón de la planta que es una nave integral de más 800 metros cuadrados está construido íntegramente con el ladrillo reciclado de PET, y bueno también es otro de los proyectos que se está trabajando, también Madras Plásticas Mendoza, que es una empresa también, otra de las asociaciones públicas privadas, donde ellos también pertenecen a la planta, donde reciclamos cualquier tipo de plástico. Bueno, vamos sumando, vamos sumando proyectos y seguimos trabajando permanente, y un grupo de chicos jóvenes que son los que están en la planta, que son los que nosotros tenemos la posibilidad de pensar y avanzar, y bueno nada más que darle la posibilidad de que sigan creciendo y sigan pensando en este planeta, en este ambiente, mejorar el ambiente, y bueno de esto se trata, creo que esto es lo que nos toca con autoridades, a veces decirles cuando vamos por adelante, hablamos de las puertas y piensen a la gente joven para que pueda seguir encontrando el camino, porque son ellos los que van a seguir pensando en este país, en esta provincia, en este departamento y en este planeta. Exactamente. Muy bien Intendente, muchísimas gracias por sus palabras. Agregamos también a esto Intendente, que también ustedes ahí con la inquietud, con la gente que tienen que es muy inquieta, quiero decir, desde el punto de vista de la investigación, han hecho prótesis y nosotros hemos estado presentes. También. Han entregado prótesis, que esto es algo que se puede agregar a la ayuda o a la devolución que hace una gestión a la comunidad, ¿no? Sí, sí, gracias, estamos con los chicos, así que bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, estamos empezando a charlar un rato de futuros proyectos, muchísimas gracias. No, gracias a usted, hasta luego. Bueno, eso fueron las palabras del Intendente de Junín, ¿no? Que es la vedette de la zona de este Junín hace un tiempo, ¿no? Héctor Ruiz, porque tienen avances permanentes, hay gente que está todo el tiempo trabajando para ver qué puede hacer por el futuro, ¿no? Exacto. Y la sustentabilidad que es hoy en día, no es solamente una palabra, como muchos dicen, sustentable, punto limpio, políticas de energías limpias. También habló de que hubo ahí alguna participación o alguna mención de la fase de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas que preside nuestro amigo José Pico Álvarez, exactamente. Eso fue hace dos meses aproximadamente que estuvieron en esa feria. Exactamente. Así que un aplauso para la gente. Un gran logro, un gran logro para Junín y también para Mendoza, porque como Mendoza tiene que sentirse orgulloso de que un departamento y más de la zona este... Qué pena que no sea Río Davia, ¿no? Bueno... Pero es una alegría que sea Junín, un departamento amigo, un departamento vecino, con grandes amigos, ¿no? Con grandes amigos como es Mario B, como es el Intendente, como hay mucha gente amiga ahí, como toda la gente de Junín tan agradable que siempre nos recibe y nos hace sentir como en su casa. La verdad que alguna vez usted dijo que es su casa, Junín, ¿no? Y es así, es así. Te hacen sentir como que fueras uno más de la gente que vive en Junín. Así que pensemos, ¿no, muchachos? Por ahí vivir en Junín es lindo. Es lindo vivir en Junín. Como dice el eslogan, ¿no? Como dice el eslogan. La verdad que fue acertado. La mayoría de las cosas que hace Junín, yo creo que todas son acertadas. Porque tiene gente capaz. Exacto. Porque tiene gente capaz. Y trabajan en equipo. Y trabajan en equipo. No hay ese egoísmo de querer ser uno o no, porque yo soy el que hice el proyecto. Voy a decidir cuándo sale. Voy a ver a quién le pido. Voy a ver si traigo algún actor importante para presentarles. Si hago algún circo. Si pongo pantallas de LED. Si hago algún show para presentar. No, ahí no hay pantalla de LED. Se presenta. Se hace. Se va trabajando. Tampoco hay tanta... La gente está comprometida con el departamento. Y eso se nota. Es así. Es así. Yo he visto muchas... Yo voy permanente a Junín. He visto muchas veces gente con su bolsita, con las botellas, tirándolas dentro de los containers esos que hay de punto limpio, que hay distribuido en distintos lugares de Junín. Y eso da la seña de que la gente se compromete con... Exacto, Fernando. Y eso, ¿sabés cuándo pasa? Cuando el gobierno refleja una gestión, por lo menos, que contagia. Una gestión que contagia. Que vos decís, bueno, el gobierno empezó con esto, nosotros le vamos a dar una mano, y el gobierno responde. Entonces, cuando vos ves esa respuesta del gobierno, que no la ves en otros municipios, y te dan ganas de seguir colaborando, te dan ganas de seguir siendo un ejemplo, y te dan ganas de seguir estando en el tapete en Sudamérica. Porque ha ganado un premio a nivel sudamericano, Junín. No hay que, digamos, dejar de destacar esto, ¿no? Muy importante. Eso se hizo en Miami en el día de ayer. Exactamente. En realidad, bueno... Lo vi en directo, ¿eh? Se vio en directo, se vio en directo. Se vio en directo. Y ya hacía, creo que dos o tres días que estaban en... Que es como una... También es como una feria, digamos. Sí. De este tipo de emprendimientos. Y en el día de ayer se hacía la votación. Y bueno, que Junín gane una... Y acá no hay política, no hay amiguismo, no hay nada. Porque recordemos que esto no es acá, es en Miami. Es entre 2.500 postulantes. Postulantes. Y en política pública. Exacto. Así que, digamos, esto es un premio muy genuino. Así que, aplausos y felicitaciones a la gente de Junín. Eso es para la gente de Junín. Sí, señores, el departamento de hermanos, vecinos. Y recuérdenlo, vivir en Junín es lindo. Así que, si querés, pasamos al fondo del agua. O tenés alguna otra información importante porque... Viste que hubo problemas con el...